¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a la segunda reacción del gameplay de Vegeta, de Dragon Ball Z Kakarot. Como acordamos, hemos subido la primera parte y ahora vamos a subir la segunda de este magnífico gameplay que la verdad es que a mí me tiene fascinado. Pero, campos visuales realmente increíbles, zonas realmente muy fieles al cómic, al manga, por así decirlo, y a la serie. Y la verdad es que es un juego y estamos viendo, estoy experimentando algo que jamás he visto en ningún juego de Dragon Ball. Yo echaba esto de menos, un juego de Dragon Ball con historia que fuese un bombazo. Como juegos como el Marvel Spiderman, juegos como el GTA V, juegos como el GTA San Andreas. Quería ver esto, quería ver un juego de Dragon Ball con una buena historia. Porque siempre los juegos de Dragon Ball han tenido historias que se han contado, que han estado bien, como Xenoverse 1 y Xenoverse 2. Pero historias muy limitadas, con falta de mucho contenido argumental. Y ahora nos enfrentamos a un juego de Dragon Ball único, desarrollado por CyberConnect2. Y que nos ofrece la posibilidad de revivir la historia de Dragon Ball como nunca. Ya lo ha avisado Akira Toriyama. Además, el propio Akira ha creado un personaje para este videojuego de las fuerzas especiales. Que si reserváis el juego, vais a poder vivir una de sus historias. Me parece realmente increíble. Y me parece una auténtica aventura. Y una auténtica locura lo que estamos viendo. Y es por eso que voy a pedir a todos los fans de Dragon Ball un gran like para este episodio, para este capítulo del gameplay de Vegeta. Y vamos a continuar ofreciendo contenido en el canal. Quiero que sepáis que este juego lo vamos a subir aquí, en el canal. Toda la historia, todos los trucos, todas las guías. Y luego, vamos a crear una sección off-topic, una sección secundaria en mi canal de Twitch, que encontráis ahora en la descripción. En el cual, me podéis empezar a seguir ya, para prepararos para la gran aventura de Dragon Ball Z Kakarot. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Bienvenidos, una vez más, a Dragon Ball Z Kakarot. Y empezamos con la segunda y última parte de la reacción de este gameplay de Vegeta. Bien, chicos, lo habíamos dejado aquí. Vegeta había creado lo que viene siendo su comida, que él mismo había pescado. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos depara este gameplay. Yo no lo he visto, es la primera vez que lo veo. Lo veo con vosotros. Decido que estas cosas es mejor verlas con ustedes. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle al play. Y vamos a continuar viendo esta aventura, ¿vale? Voy a enchufar los cascos, para yo escuchar. Los efectos de vuelo, a mí personalmente, vale, personalmente me encantan. Vale, estamos en la ciudad. Supongo que estará West City, North City, todo eso, que está bastante bien. A lo mejor existe la posibilidad de cambiar el traje a Vegeta. O según qué línea argumental o qué historia está transcurriendo, aparece el traje de Batman o no, ¿vale? Batman, no de Batman, del Caballero Oscuro, sino Batman de chico malo, ¿vale? De hombre malo, de malote, por así decirlo. Estas esferas que vemos por ahí, no sé realmente lo que son, pero como veis el campo, la extensión de tierra es extensa. Deberían de haber enemigos por ahí, no ser una zona tan solitaria. Supongo que con esto podremos subir de nivel en las zonas y demás. Pero no sé si lo escucharéis bien en el gameplay. La música me parece algo increíble. La música me parece algo increíble. A ver dónde va. Vale, tenemos una visión como una vista de águila del Assassin's Creed para poder observar las zonas y poder observar, digo yo, los objetos que hay alrededor. Ahí tenemos un objeto. Aún estoy mal de la garganta, pero es que quería hacer este gameplay. Parece un cofre o un objeto especial. Vale, tenemos tres personas. Parecen soldados del ejército de Freezer, ¿eh? Pero no podría ser, porque... No creo que sean soldados de Freezer. Vale, batalla. Parece que es una batalla secundaria, ¿no? Madre mía, cómo esquiva... Pero si lo ha reventado de dos golpes. Vale, uno a la calle. Me mola cómo se mueve hacia los laterales. Me mola cómo se mueve hacia los laterales, ¿eh? Se nota que es de los creadores del Naruto. Por las... Los emergentes de golpe, de daño... Madre mía, cómo esquivan las habilidades. Le va a pillar, ¿eh? No, le ha cortado la habilidad. Las cargas, las cargas de aquí... Las cargas de energía... Los efectos... De lanzamiento de habilidades... Para mí son brutales. Son increíbles, ¿eh? Garikuhu, Garikuhu. Parece que se puede ser el jefe de la banda. ¿Qué es eso? Es como una navecita, como un robot. Está guapo, ¿eh? Pero le están atacando bastantes. Le están atacando bastantes. Con lo cual, tiene problemas el compañero. Vale, este tiene bastante vida. Eh, lanzamiento del Garikuhu. Madre mía. Madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué golpes? Hay una cosa del combate que no me acaba de gustar. Y es cuando estás haciendo combos... Claro, yo estoy acostumbrado en el Xenoverse a hacer combos y teletransportarme. Es algo que me va a costar mucho acostumbrarme. El hecho de hacer combos y no poder teletransportarte. A mí me va a costar bastante, ¿eh? Vale, eso se está cargando a todos. Madre mía. Madre mía. La de leches que se están dando. Eso duele. La transformación de Vegetta me mola bastante. Madre mía. Es que estas escenas son brutales. Para mí estas escenas son realmente brutales. Son realmente brutales estas escenas. Vale, chicos, pues hemos llegado al final del gameplay. No enseñan mucho más aquí, ¿vale? Me parece algo realmente increíble. Me parece un gameplay bastante extenso de Vegetta y demás. Y bueno, si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Siempre se agradece. Y bueno, quiero que sepáis lo dicho. Lo que os he comentado durante este tiempo, durante estos días. Esta serie va a ser subida en el canal, obviamente. Se va a convertir en serie principal. Xenoverse 2, cuando salga el Dragon Ball Z Kakarot, pasará a algo más secundario. Creo que el Xenoverse 2 ya ha finalizado para mí. Queda el DLC 10, pero ya ha finalizado. Creo que no hay más contenido de Xenoverse 2 para sacar. Creo que es un buen juego. Lo guardaré en el recuerdo como uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Pero creo que no, ya ha acabado. Hemos sacado todo el contenido. Llevamos dos años con el Xenoverse 2. Por tanto, yo creo que ya le ha llegado el fin. Le queda muy poquito cuando llegue el 17 de enero. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Pero cuando llegue el 17 de enero, va a haber un cambio de videojuego de Dragon Ball. Y el juego del canal va a ser el Dragon Ball Z Kakarot. Entonces, quiero que sepáis que vamos a iniciar una nueva aventura. Hemos llegado a 200.000 con el Kakarot. Vamos a ver con el Xenoverse 2. Vamos a ver cuánto consigue el Dragon Ball Z Kakarot. Pero si no habéis activado la campanita, o si habéis dejado de confiar en mí, yo pediría un último voto de confianza porque os va a gustar. Y por supuesto, seguirme en el canal de Twitch, porque ahora estamos jugando a otros juegos. Pero cuando empiece el Kakarot, le vamos a dar bastante caña. A lo mejor hago un directo de la versión de PC en Twitch y la versión de PlayStation en el canal de YouTube. Ya lo iremos viendo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.